Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como dice la pregunta del título, ¿quién se llevará a la poll oficialmente con el nuevo formato de la Fórmula 1? Bueno, ¿sería el líder de la clasificación general normal o el que termine primero la clasificación al sprint? Bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, históricamente la poll siempre se la llevó aquel piloto que termina siendo el más rápido en la clasificación de un gran premio pero ahora bien, el nuevo formato ahora va a poseer, ahora posee dos clasificaciones y Ross Fraun tuvo que salir a resolver estas dudas Bueno, en un principio prácticamente todo el mundo pensaba que el Poleman seguiría siendo el piloto más rápido de la clasificación normal la que se disputa el día viernes luego de los primeros entrenamientos libres pero no finalmente, después de una reunión tanto entre la FIA como la misma Fórmula 1 el director deportivo de la categoría reina, o sea Ross Fraun confirmó que lo que va a pasar a ser el más rápido de la clasificación al sprint del día sábado Bueno, estas fueron las dudas que, bueno, con estas declaraciones Ross Fraun resolvió las dudas de la Pole Position con el nuevo formato y estas son sus declaraciones Probablemente tenga que corregir algo que dije antes porque inicialmente pensamos que todavía sería líder de la clasificación del viernes pero después de las discusiones con la FIA sienten que la Pole Position es para el piloto que esté al frente de la parrilla para el gran premio Bueno, y esto fue lo que añadió el director deportivo de la máxima categoría cuyas palabras son estas Así que será la persona que terminará la primera posición de la carrera del sprint es la que estará al frente de la parrilla y la que tendrá la Pole Position para la carrera, el gran premio, el domingo Y eso es lo que realmente contaremos estadísticamente para el número de Pols Bueno, por último y para terminar con sus declaraciones al medio Autosport Ross Fraun dijo que esta decisión fue tomada para dejar claro que solo va a haber una carrera durante todo el fin de semana y también dijo esto Esa es una de las razones por las que la FIA quiere que se cubra de esa manera para que podamos asegurarnos de que la carrera es la carrera, el gran premio es el domingo No canibalizamos el gran premio Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao